Hola a todos y todas, mi nombre es Angélica María Borja, soy la jefe del área de salud ocupacional y medio ambiente y líder del protocolo de bioseguridad. En el campus la vida sigue, da apertura a una nueva etapa en la universidad, donde nos vamos a encontrar a vivir el campus, a cuidarnos, a reconocernos y a respetar el protocolo de bioseguridad. Pronto estaremos juntos compartiendo y disfrutando de nuestras aulas de clase, de nuestras oficinas, de las cafeterías, de la biblioteca y de todos los espacios que encontramos en nuestra sede, como también de las actividades académicas, laborales, culturales y deportivas. Es por esto que quiero invitarlos a todos y a todas a cumplir las medidas de cuidado que se han establecido para la presencialidad y que han sido pensadas para el bienestar físico, mental y social de todos nosotros. Estas medidas de cuidado son disfrutar el campus, porque vamos a volver a nuestra sede, vamos a volver a nuestro campus, a caminar por los pasillos, a disfrutar de los espacios. Escucharnos, porque vamos a volver a encontrarnos, a ser amables entre nosotros, a usar el tapabocas constantemente en cualquier lugar de la universidad, así estemos solos. A lavarnos y desinfectarnos las manos, especialmente cuando compartamos con otras personas. A conservar el distanciamiento preventivo en todos los espacios de la universidad, respetando los aforos establecidos. Y a utilizar la aplicación UC Care, registrando nuestro ingreso, creando las comunidades y reportando las condiciones de salud asociadas a COVID-19. Quiero cerrar este mensaje dando la bienvenida a todos y a todas y afianzar que cuentan con nosotros para hacer de este regreso un momento de confianza, seguridad y cuidado. Recuerden, todos y todas somos responsables de nuestras interacciones, porque reconocemos que lo que nos une son los afectos y los saberes. Esta es una invitación a seguir aprendiendo en esta nueva etapa.